Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán A 45 años de su creación la secundaria número 2 hermanos Flores Magón Continúa formando jóvenes en los valores humanos y la ciencia Es un momento fundamental para comprender algo más Para reconocer el valor más profundo de esta institución Que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar Jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión educativa Abogando por la inclusión y el respeto a la diversidad Con una ceremonia en la que se entregaron reconocimientos al personal con más de 20 años de servicio en la institución El plantel celebró este 45 aniversario A lo largo de la formación de la secundaria nos hace tener buenos hábitos Pero también el hábito del estudio, de la investigación, del debate, de la expresión de las ideas Nos disfrutamos con esa verdad al decir Utilizar la prudencia, la mesura, la razón Anteponer la reflexión para conducirnos en un ambiente de respeto A la ceremonia acudieron diversas personalidades del ámbito político La mayoría exalumnos para Guasar TV, Fátima Miranda